Bien, estamos de regreso aquí en el segundo bloque de este gran programa que de verdad compártanlo, vean YouTube, suscríbanse, toda la cantaleta esta de suscribirse a YouTube a ver los programas, porque todo esto les sirve mucho a todos ustedes y lo tengo que reiterar porque lo único que queremos aquí en Justicia para Todos es que todos ustedes conozcan mejor, insistimos, todo el ámbito de derecha, de derecho, de temas polémicos y no ganamos nada, lo único que nos da satisfacción a nosotros es que ustedes de verdad adquieran más conocimiento y tengan herramientas para poderse defender en esta vida, en estos cambios que se están presentando tanto en nuestro querido México. Bien, pues ya habló mucho aquí el licenciado Hugo, yo creo que ya ahorita, ya merita totalmente que otro titán del derecho hable. Por favor, licenciado Armando Contreras, si nos puede decir algo que desea abonar a lo que, o sumar a lo que dijo el licenciado Hugo. Sí, mira, ¿qué sucede con esta gran reforma laboral? Tenemos también que evaluar cuáles son los factores que propiciaron que se reformara el derecho del trabajo. Tenemos desde factores internos y hasta factores externos. Factores que tuvieron tanto impacto que orilló a nuestras autoridades a voltear la mirada hacia el derecho del trabajo tan arraigada que teníamos. Si me permites, brevemente te comparto. Son tres, por lo menos, factores los que podemos visualizar que contribuyeron a esta gran reforma. El primero de ellos, pues, es precisamente la ratificación del nuevo Tratado de Libre Comercio, del T-MEC, así es, exactamente, que particularmente en el anexo 23 establece toda una serie de obligaciones y compromisos internacionales en materia laboral y en materia sindical que México tuvo que adoptar. Y que vamos tardíamente. Así es, exactamente, exactamente. En segundo lugar, la ratificación ya urgente y necesaria de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, el convenio 87 y el convenio 98. Convenios que eran necesarios que los trajéramos a nuestro marco jurídico, dado todo el viejo modelo sindical que lamentablemente perjudicaba a los trabajadores. Y, en tercer lugar, que sería un factor interno, cuando era presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto, mandó que se realizara, perdón, un diagnóstico sobre justicia cotidiana, donde se evaluaban todas las ramas de impartición de la justicia y, pues, déjame decirte que la materia laboral fue de las que salió más reprobada por todos los vicios. Con cero salió. Así es, que tanto autoridades y como abogados litigantes, pues, practicábamos un uso inadecuado de la conciliación, un uso desmedido de los juicios de amparo, el tema de la corrupción sindical, el propio tema de la corrupción ante las autoridades laborales, el tema también de la falta de presupuesto que las juntas de conciliación y arbitraje han tenido. Entonces, esos tres factores me parece que son vitales para que entendamos el por qué se reformó la Ley Federal del Trabajo y por qué estamos hablando de un nuevo paradigma, de un nuevo modelo, no sólo de impartición de justicia, sino también de un nuevo modelo de todo el derecho del trabajo. Porque no solamente se reformó la Ley Federal del Trabajo en materia de impartición de justicia. También se reformaron ciertos aspectos de derechos humanos laborales, adicionaron nuevas obligaciones al empleador y, desde luego, también el tema sindical, que ese es otro de los ejes fundamentales de la reforma laboral. Bien. La gente aquí en las redes sociales nos está diciendo que cuáles serían ventajas y desventajas vistas desde la óptica de la autoridad y del abogado postulante en el sistema laboral. Bueno, en cuanto refiere a las ventajas que tiene este nuevo sistema de impartición de justicia laboral, precisamente es la rapidez y expeditez con que se tiene que desahogar. Bien. Es decir, estábamos acostumbrados a un procedimiento laboral ante juntas que mínimo duraría de cinco a diez años. Ahora no. Ahora los tribunales laborales, tanto del Poder Judicial de la Federación como de las entidades federativas, tienen un plazo de seis meses para resolver los conflictos laborales. Otra ventaja que me parece que es fundamental para el tema de la impartición de justicia es la conciliación. La conciliación no solamente va a quedar en este Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral o los centros locales, sino también el juez laboral. Tiene facultades para tratar de avenir a las partes en el conflicto. Entonces esa ventaja también es fundamental. ¿Qué pasa? Ahora me voy por el lado de las desventajas. No podemos seguir aplicando el mismo sistema o las mismas prácticas que se utilizaban en junta para los tribunales. Nosotros como abogados litigantes, también las autoridades, debemos de tomar el reto de que esta reforma y de que este sistema nos involucra a todos y que como tal tenemos la obligación de prepararnos, de capacitarnos, de conocernos y de actualizar precisamente este sistema porque a final de cuentas los protagonistas de esta reforma son los trabajadores, los empleadores y los sindicatos. En el plano de las autoridades, ¿este nuevo sistema como tal entiendo que ya no va a ser como el presidente de la junta, los abogados y trabajadores, el patrón y además el representante del patrón y de los trabajadores o algo? ¿Cómo va a ser esta parte? Sí, definitivamente la estructura orgánica de la nueva autoridad laboral cambió por completo. ¿Eso es un juez nada más? Así es. Veníamos de un sistema de juntas donde había una organización tripartita. Efectivamente, como tú lo comentas, había un presidente que es el representante del gobierno, un representante de trabajadores y un representante de los patrones. Ahora no. Ahora tenemos un juez que es el eje rector del nuevo proceso laboral, pero no con esto quiero decir que es un juez omnipotente, que no sea cercano a la gente. Al contrario, la reforma exige que el juez sea cercano a la gente, que pueda entender las necesidades y los conflictos que les presenten las partes. Incluso tiene que estar presente. Así es. En todas las audiencias, el juez laboral... Sería una ventaja porque luego los trabajadores dicen, oye, es que esto fue algo que no me pareció, pero tal, todo, qué bueno que esté presente un juez que les explique de parte de la autoridad luego cosas, porque luego desconfían los mismos trabajadores de sus propios abogados, de lo que está pasando, ¿no? Claro, sí. Y fíjate que tocas un punto muy importante que también nosotros como abogados debemos de cuidar. El juez tiene facultades para decirle a las partes que observa o advierte una mala defensa de sus abogados. No, pues eso está genial porque ahí vas a ver si realmente el que te está representando conoce el sistema nuevo o no lo conoce. Así es. Y los que estamos involucrados, que tenemos el tema del sistema en juntas y que estamos involucrándonos en el nuevo sistema, es obligatorio prepararnos para evitar que en algún momento el juez laboral nos pueda hacer esa advertencia. Qué bueno. Me parece formidable. Digo, a ver si no hay algunos excesos, porque en materia penal ha habido algunos excesos con respecto a eso, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, esperemos que todo salga bien, ¿no? Por parte de los abogados, ¿cuáles serían ventajas y desventajas, no sé, de representación, de alguna cosa adicional que hayan agregado? Pues yo creo que nosotros, los abogados, tienen que también adoptar el tema de la cultura de la conciliación. La conciliación. ¿Por qué? Porque el nuevo modelo de justicia laboral, como eje fundamental, está pugnando por la conciliación de los conflictos laborales. Por ponerte un ejemplo, el abogado o el apoderado del patrón, pues anteriormente estaba acostumbrado a qué? A prolongar el juicio, a cansar al trabajador. Ahora ya no. Ahora nosotros debemos de plantearle, tanto al trabajador como al patrón, la necesidad de que podamos llegar a conciliar el conflicto laboral. Eso, desde luego, nos invita a cambiar de paradigma también de cómo conceptualizar la conciliación laboral. De no verla como un tema de debilidad para las partes, sino como una forma novedosa en materia laboral para resolver los conflictos. Y la desventaja, si me lo permites expresar de esta manera, es si no nos capacitamos, si no nos actualizamos, vamos a quedar fuera, fuera por completo de este nuevo sistema. Y sí, con exhibiciones, con multas por parte de los jueces laborales, ya por ahí en el Estado de México ya hay un caso al respecto, un abogado fue multado por actos simulados dentro del procedimiento laboral. Entonces, esto va en serio, va en serio de tomarnos, cada uno desde nuestra perspectiva, a adoptar correctamente esta nueva reforma. Bien, pues por cuestiones de comerciales, vamos a una pausa comercial y regresamos, porque si no aquí el señor productor me va a regañar. Muchas gracias. Gracias.